Paso de los años Martinica se la dio, así como os lo cuento con el cura se fugó No te fíes de las tías, no te fíes Chubby, Mary no lo hacen mal, Chubby, Mary sabe bailar El padre de Mary repite sin cesar, este chico no parece muy formal Carlos y Leo se iban a casar, llevaban ocho años, pareja muy formal Un parite lejano, a Leo enriqueció, Carlos de Induro y solo se quedó Laura y Canito no se van a casar, porque Laura dice que Canito huele mal Pobre Canito que no se va a casar, ya está mayorcito, nadie va a encontrar Roberto y Martinica viven muy pasados, un día les casó un cura muy pasados Con el paso de los años Martinica se la dio, así como os lo cuento con el cura se fugó No te fíes de las tías 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 Muy bien, bravo A ver si se va a ir el globo, tío, a ver si se va a ir el globo Que el globo no se va A ver Bueno, va No te fíes de las tías No te fíes de las tías